Hola niños, yo soy la profesora Alicia y yo hoy estoy muy contenta porque vamos a ver un cuento muy maravilloso, el cual se llama El erizo y el globo Hace mucho tiempo un viejo camión atravesó un bosque lleno de grietas Por accidente una bolsa se cayó del camión El erizo que casualmente caminaba por ahí la vio y decidió tomarla De camino a casa erizo tenía mucha curiosidad por saber qué había dentro de la bolsa Y cuando al fin llegó a su madriguera abrió la bolsa Y para su sorpresa descubrió que estaba llena de globos de colores Quiero inflarlos, dijo erizo Erizo sopló, sopló y sopló, pero El globo explotó por las espinas filosas que tenía erizo Triste, erizo fue en busca de conejo para pedirle ayuda ¿Puedes ayudarme? preguntó Conejo tomó mucho, mucho aire Pero al tener los dientes tan grandes No pudo inflar el globo Solo le salía un silbido Así que dice conejo, fueron a buscar a ardilla Para pedirle ayuda Esperaban que ella pudiera inflar los globos Porque tenía los dientes más pequeñitos ¿Nos puedes ayudar por favor? dijeron Ardilla sopló, sopló Sopló lo más fuerte que pudo Pero no consiguió inflar el globo Porque era demasiado pequeña Triste, erizo fue con conejo y ardilla A buscar a su amigo oso para pedirle ayuda Oso era mucho más grande y fuerte Seguro podría inflar los globos ¿Puedes ayudarnos? le preguntaron los tres Oso se llevó el globo a la boca Pero explotó porque era demasiado grande y fuerte Entonces fueron en busca de Búho Él sabría qué hacer porque era muy sabio ¿Puedes ayudarnos por favor? dijeron Búho pensó un instante Tomó el globo y comenzó a soplar Pero no pudo inflar porque se le escapó de sus plumosas alas Cansados y desilusionados Erizo, conejo, ardilla, oso y búho Quedaron en el camino De repente Una rana apareció en su camino y les dijo Oh, globos ¿Me dan uno? Eres demasiado pequeña para inflarlos Dijeron ellos Nadie pensó que podría serlo Pero para sorpresa de todos Pudo llenar un globo para cada uno de sus nuevos amigos Y como ven Todos quedaron con un globo Y muy felices gracias a la rana Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!